Continuamos con la última de las épocas de la civilización griega, que es la época helenística. Como os acordaréis, en el anterior apartado vimos las guerras del Peloponeso, que habían enfrentado a la Liga de Delos contra la Liga del Peloponeso, y que había supuesto la derrota de Atenas, pero que realmente debilitaron a todas las polis, tanto Atenas como a Esparta. Eso posibilitó que un reino que existía en el norte, Macedonia, que había estado al margen de estos conflictos, empezase a crecer y, aprovechándose de la debilidad de las polis, las atacó. En este caso, Macedonia, dirigida por Felipe II, a quien vemos en esta estatua, consiguió derrotar a las polis en la batalla de Queronea, en el 338 a.C., conquistando toda Grecia, y haciéndose dueño de todas las antiguas polis y unificándolas bajo su poder. Pero, a Filipo II, le sucedió su hijo, Alejandro Magno, y fue el creador de un gran imperio, el imperio más grande hasta ese momento. Un imperio que, como veis, ocupaba toda la zona de la antigua Grecia que había conseguido unificar Filipo II, pero que además se extendió por toda esta zona que veis aquí. Lo hizo en varias fases. Primero conquistó toda Asia Menor y Egipto, posteriormente todo el territorio del Imperio Persa, y por último toda la zona de la India y Asia Central. Y si os fijáis, pues allí iba fundando ciudades a las que mayoría de ellas las llamaba Alejandrías o Alejandrópolis, y les iba dando su nombre. Bueno, Alejandro Magno, además de conquistar los territorios, llevó a sus territorios la cultura de la lengua grega. Por eso se habla de helenizar, porque llevó esos rasgos helénicos, y de reinos helenísticos a esta zona que conquistó. Reinos helenísticos, porque Alejandro Magno muere muy pronto, a los 32 años, en el 323 a.C., y su reino se va a dividir entre sus generales, de forma que va a quedar dividido en tres grandes zonas. Una primera para el general Antígono, y a sus sucesores se les va a llamar Antigónidas, que ocupará pues lo que es Antigua Grecia y la zona de Grecia en el continente europeo. Por otro lado estará el general Ptolomeo, que dará origen a esta cultura que ocupará Egipto, incluso esta zona de Palestina, de esta dinastía de los Ptolomedos, será Cleopatra, la última soberana egipcia, la última faraona. Y por último, el resto quedará para Seleuco, que dará origen a la dinastía Seleucida. Estos reinos helenísticos van a ser reinos de gran esplendor, ya que se mezclan con otras culturas, manteniendo lo mejor de los griegos y lo mejor de esas otras culturas. Y van a destacar ciudades muy importantes, como Pérgamo, Alejandría o Antioquia. Aunque su fin estará ya cercano ante el avance de una nueva potencia, Roma, que llegará en estas tierras en torno al siglo a.C., acabando con la cultura griega y con estos reinos, y englobándolos dentro de su imperio. Bueno, y con esto terminamos este apartado de la época helenística, y ahora vamos a repasar con unas preguntas.